Bienvenidos al Reino Sagrado, soy Benic Baster y vamos a continuar con Oracle of Ages. En el episodio anterior estuvimos en la biblioteca y por lo visto tenemos que resucitar al hada o curar al hada que hay aquí al lado para que el agua no esté en la mierda. Si mal no recuerdo, este tío nos dio el libro, ¿vale? Este tío nos dio el libro y teníamos que ir ahora al pasado, ¿verdad? El pasado porque había que hablar con el otro tío que había ahí dentro, así que hagámoslo. A ver si nos dice algo, a ver si nos dice algo. ¡Eso es el libro, tengo que ir a las gafas! ¡Es algo del pueblo mágico, pero nunca lo he visto! Sí, porque yo el libro, el libro, no. Yo el libro lo tengo aquí, ¿verdad? Aquí está, el libro de los sellos. Una auténtica prueba de valor. Vale, una auténtica prueba de valor. No, hasta aquí. Y los que han visto, que están en el mundo se han empezado a superir, no tienen una vida, no tienen una vida, no tienen una vida, no tienen una vida, no tienen una vida. Incluso no sé qué. Sí. Ahora, se viene el resto, desapareció, ni nada, ni nada, ¿vale? Los polvos mágicos se juegan a la otra edad, se lesionan, ¿dónde pueden llegar a los polvos? Por cierto, que son los polvos mágicos. Vale, yo tengo el libro. Este dato es un libro. ¿Colocar el libro de los sellos aquí? Sí. 4 a la derecha 2 hacia arriba 2 hacia la derecha 1, 2, 3, 4 Uy, que voy a morir 1, 2, 3 1, 2 1, 2 Vale 2 hacia arriba 1 hacia 2 hacia arriba 1 hacia la izquierda 1, 2, 1 2, 1, 1 2, 1, 2, 1, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2 1, 1 2, 1, 3 1, 2, 5 1, 2, 3 Abajo 3, arriba 3 Abajo 3, arriba 3 Bien, bien, bien Vamos bien chicos Abajo 3, abajo 3 1, 1, 2 1, 2, 2, 3 1, 1, 2, 2, 3 1, 1, 2, 2, 3 1, 1, 2 2, 3 Bien Joder, ¿por qué tantas vueltas? No es más fácil hacer así y ya está Disculpad si estoy cayendo Estoy concentrado con esta mierda Porque sé que me voy a caer Y va a ser triste Va a ser muy triste Pero bueno, ahora os hablo Ahora os hablo 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 Derecha, abajo, derecha, arriba Derecha, arriba, derecha Derecha, abajo, derecha, arriba Derecha, derecha Joder, la voy a pifiar La voy a pifiar con esto Me acuerdo de despertar así que Derecha 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 Vale 2, 1, 1, 2 3, 1, 1, 2 Derecha, abajo Vale 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 Toma ya, lo conseguí Joder No lo habéis hecho mal hasta ahora Reconozco vuestro valor Y os ofrezco esto Has conseguido polvos mágicos Anula las maldiciones Controlad sin miedo No perdáis vuestro valor Creo que tengo En fin Parece que Hace caso omiso De lo que tengo en las manos Así que que le den por culo El hada estaba jodido aquí ¿Verdad? Creo que estaba jodido aquí Ah, ¿dónde tengo yo mi? Ah, vale Joder Estaba asustado Porque no he contado el gancho Y como no he contado el gancho Estaba pensando en la pluma de rock Pero claro, la pluma de rock no la tengo Sí, antes de nada ¿Tienes corazones por aquí? No Genial Ah, ¿no tengo los polvos mágicos en ningún lado? Oye, qué susto Se ha bogeado ahí Ah, vale, no Me has doido por los mágicos Ahora podré volver a ser normal Esparce sobre mí los polvos Y entonces Link se corre en su cara Y se recupera Y todo es asqueroso Mmm, qué asco Gracias joven Ahora podré purificar los mares Cúrame, cúrame, cúrame Pero cúrame, hijo de puta Bien Los mares se están purificando Se van a cargar las cosas esas Eso da mucha, mucha, mucha Mucha, mucha Libertad para explorar el mar en condiciones Tío, joder Joder Ah, qué guay, tío Qué guay Por cierto No he leído el hashtag, ¿vale? Porque solo hay dos comentarios Y estoy triste Estoy triste porque solo hay dos comentarios Con el hashtag Me pone triste ver que no El hashtag no tiene apoyo Y eso pues hace Me hace pensar que para la siguiente serie No va a haber hashtag No va a haber nada especial Así que Es un poco triste Pero bueno Shadow Clipper es el único que está Haciendo todo lo posible para que haya hashtag Pero es que no tiene gracia Que él solo ponga de su parte, ¿sabéis? Es importante la colaboración de todos Vosotros hacéis hashtag Yo los leo Y os reís de mí Es un plan perfecto, ¿verdad? Vale, no puedo pasar por ahí Pero lo que sí puedo hacer es Explorar por aquí todo lo que yo quiera Mira ese pavo, tío Hátenme esos dos ahí Supongo que ha ido a ver como el mar se ha Se ha Coño No lo diré, tío Se ha Se ha puesto bien, tío ¿Qué es esto? Ah, el palacio A ver con el rey Al que dice No, lo que dice Te metes el del truco Por favor, te metes el mal Se lo con el rey No De hecho el rey está curado, ¿no? Lo curamos el año pasado El año pasado, sí Si a los ha devueltos los malos limpios Vamos a volver a agradecerte Los creeres Se han metido dentro de los jamu jamu Lo que se ve Bueno, es cierto que de antes Pero el jamu jamu es un joven Y no va a ser lo pequeño Para meterte dentro de él Olvete de eso Perdón No es un problema para mí Porque Puedo viajar en el tiempo Y la verdad es que La musiquita del corazón Me está poniendo ya nervioso No hay ninguna botella aquí Para tener hadas, tío No me vas a tener más Otra vez Se siente mejor Todo va bien Hemos devuelto la esperanza A esta gente Y eso está bien ¿Puedes romper esto? Joder Y es que es un coñazo El maldito pitido De los cojones, tío Ah, mira, estoy aquí Ah, aquí dentro ya A ver, espérate ¿Y tú? Vente porque no estás En el lugar indicado Para protestar Para haber sido atacado Por una zona de río Ah, vale, vale Valditos zonas de río Somos asquerosos En fin Viajemos al... Espérate, espérate Espérate Por favor, dame un corazón Solo uno Solo quiero uno Solo quiero un corazón ¡Gracias! Ah, qué gusto, tío Viajemos en el tiempo Nihoni Vale, ahora que estamos En el presente Voy a poner esto aquí Nos metemos dentro Y vamos a ir a ver A Jabu Jabu A ese cofre ya lo tengo Vale, pues ahora que está todo De hecho, no Quiero ver el mapa Hay zonas Hay zonas que no hemos explorado Y que solamente Podamos ahora Lo cual, pues mira Mira el mapa de esto Está casi completo O sea Faltan dos cuadraditos Por ahí arriba Y zonas del mar Y ya está, tío Esto ya está Queda muy poco de juego Tío, queda muy poco de juego Lo parezca o no Queda muy poco de juego Vamos a ver si está el rey Antes de nada Para que nos dé permiso Para entrar en Jabu Jabu Guapos Que sois muy guapos Gracias a ti Lago vuelve a ser un gol Y Jabu Jabu En el gole de la salud Toda la salud A mí Nunca falo mi palabra Tengo un problema de zona Y te permito entrar en el Jabu Jabu Pues si la vea Jabu Jabu No me das una medallita Ni un papel al menos Diciendo que Soy lebre de los Zonas Los golos me dieron Un amuleto Para indicar que soy su hermano Los golos se han llevado El punto en este juego Muy mal Zonas Muy mal Realmente tengo que entrar Es que no quiero Es que no quiero entrar Y me siento Tipa de Jabu Jabu Tío Solo tienes una tripa Que es anormal No puede ser verdad Esto Es que no puede ser verdad ¿Cómo puedes tener esto Aquí metido? Es el que me estás contando Che ¿Qué me estás contando? Parece que Aquí se puede hacer algo ¿No? Pero No sé muy bien el qué ¿Lo tengo que poner delante? ¿O qué? No se puede poner delante Porque aquí el de aquí No se puede poner En fin No sé qué hacer aquí Pero ahí se puede Si tiene que hacer algo Pero no sé muy bien el qué Vale Odio a las medusitas Ni siquiera con el gancho Les puedo hacer daño Mierda Que me va a matar Joder Que acabo de empezar La bandita mazmorra Joder Que triste Hostia Se ha roto Y puedo mover esto No ¿Puedo usar estos Menos Aquí dentro? En el botón A Por favor No No puedo ni usarlo Qué triste Bueno pues nada Usar este entonces Joder Con el botón A Es que se me olvida Tío Se me olvida Sí Pero tú ¿Cómo ahora vas a salir de aquí? ¿Tonto el culo? ¿O vas a salir de aquí? Yo sé Claro Si me pongo aquí arriba Y lo hago Pues se cae ¿No? A ver Es que si puedo hacer La primera vuelta No Ah Mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mátame Mátame Porque estoy hasta del pitido Hasta los cojones Y aprovecho y vuelvo Pua Mira cuánto ya tengo ahora Tío Es que esto ya es otra cosa Vamos a ir por aquí esta vez Cangrejito Que no me cae muy bien Esto me lleva a este sitio Vale está guay No quiero que me toques Me voy a poner el escudo Pero de nada me sirve Así que Tristemente Pulsando el botón B No hace nada Es muy triste esta mierda Vale No hace daño Maldito gancho Es triste Eso es triste Toma Un like Like Aunque no quiero ni ver Mora se Por favor Un cofre Esta mora no me va a gustar Os lo digo desde ya Que no me va a gustar Ojalá quitarme la en dos vídeos Cosa que no creo que pase Pero ojalá 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 Y esto no me mola Porque se me va a caer El coso este Aquí tiene que haber Aquí tiene que haber un super gancho Tío De nuevo se me olvida Que tengo que usar el botón A Porque esto se va a caer ¿Verdad? Se ha roto Aquí tiene que haber un super gancho Tío Si no No se puede hacer eso No se puede hacer eso No se puede Tío No se puede Vale Esto lo empuja a un lado Y ya está Todos contentos Este hacia arriba No Este hacia arriba Bueno pues este No puedo empujar cosas aquí debajo Porque si no puedo empujar cosas debajo del agua Como que me voy a cagar en la leche que te dieron No me digas esto tío No me toques Ahora si lo mato No me toques Que no me toques Me voy a poner la espada tío Porque por mucho lo que sea el gancho Aquí es una mierda Para matar enemigos Bueno voy a suponer que tengo que llegar a él desde arriba En el caso de que haya más de un piso Que parece ser que hay más de un piso Sí Y yo quiero llegar ahí arriba tío Yo quiero llegar ahí arriba De todas formas creo que puedo con el gancho En serio no llego No pasa nada Eso es para bajar No para subir Uy Caca Caca Podéis morirte Gracias Corazón Ah Supongo que eso es para Tiene que haber agujeros aquí arriba o algo tío Esto no puede ser verdad Toma una espada que te mato Que te mato Chip chip Oh gracias Gracias Vale Aquí se puede ponerme la pluma ¿No? Es decir Sigo estando en sirena tío ¿Por qué estoy en modo sirena? Quiero andar He hecho de menos mis piecitos Vamos a entrar Ah gracias Gracias Menos mal Menos mal Menos mal Dime que este gancho llega tío No llega su madre Bueno Pues no llega Si tocaba esto Salía en la mazmorra No Quería ver si podía volver a entrar Pero no Bueno pues nada Vámonos He necesito tener el gancho largo Para poder pasar por aquí Estoy pasando por sitios Por los que no puedo pasar Y eso me pone nervioso Porque Después se me olvidan ¿Sabéis? Después se me olvidan Yo tengo un mapa Muchos cofres Hay por todos lados tío No Claro Tendré que matarles tío A ver si te empujas ¿No? No Tampoco tío Tío Te tienes que poder empujar Tío Si no es una putada Y yo quiero coger eso Tío Necesito ese cofre Porque solo que es Una llave pequeña O el mapa Chicos Es que seguro que es eso Tío Pero no Parece que no Nada Voy a pasar Voy a pasar Voy a seguir moviéndome Estamos analizando El terreno De esta mazmorra ¿Vale? Vale Tú estás muerto Y tú estás muerto Ahí Esto de blanco Es ¡Oh! 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 Vale Amarillo es Que se puede subir De De la superficie Vale, vale, vale Mira un cofre Que no sea trampa El mapa Gracias Quiero verlo Quiero ver el mapa Quiero ver cómo es esta Atrocidad de bicho Vale, oye Pues no están No están No están No están Hombre, así de vistas Un cuadro por aquí Eso por abajo Y lo otro por allí Que parece la cola Pues oye Cuera un poco, ¿no? Pero aún así Las alas son una mierda O sea, ¿qué me estás contando? Tío Esto no es normal Tengo el gancho puesto No sé Eh, oye, eh, eh No me dispares Eso está puesto así No sé para qué Esto es agua Ah Mierda Vale, por alguna razón No ha funcionado Lo que quería hacer Así que adiós Voy a seguir explorando Más este sitio Buah, esta masmorra Es enorme, tío Esta masmorra Es enorme Uy, uy, uy Vale, por aquí No voy a poder pasar Ah, pues sí Ah, guay Menos mal Vale Esos son los Sí Mierda, eso ha sido Una estupidez Oye, pequeña Que no tengo Vale Madre mía Esta masmorra, chaval Buah Dame un consejo útil Por lo que más quieras Por lo que más quieras Les la droga está en el agua ¿Qué? ¿Qué? Les la droga está en el agua Oh No puedo empujarlo ¿Será que tengo que usar esto, tío? No Estoy pulsando el botón A Para usar el brazalete Pero no No se mueve No hay forma de empujar Estos bloques Aquí debajo, tío Porque si es así Es un problema Es un problema No puedo hacer nada No puedo hacer nada Sal de aquí Sal de aquí Porque no No mola, tío No mola Vale Vamos a seguir explorando La mazmorra Ah, por aquí hemos estado Toma Toma Corazón, gracias Mapa Vamos a pasar por aquí ahora ¿Qué es esto? Ahí no puedo hacer nada Está bloqueado Ahí no puedo hacer nada Está bloqueado Ah, vale ¿Y esto dónde me lleva? Oh, es esta parte de aquí Vale ¿Algo se tiene que hacer con esto, tío? O sea, ¿algo se tiene que poder hacer con esto? Quizás Al de aquel va aquí abajo Y esas cosas, tío Pero no No sé cómo hacerlo No puedo hacerlo Es que no puedo No puedo No tengo el objeto necesario para ello Y por ahí arriba No puedo pasar tampoco Porque esto no llega Esto no llega, chicos Esto no llega No Estaba en el borde ya, tío No llegaba Tira para adentro Pinta fea la cosa, eh Pinta fea la cosa Yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿vale, gente? Lo voy a dejar por aquí En el siguiente episodio Au En el siguiente episodio Au En el siguiente episodio Gracias A El programa Más la Mazmora Porque la verdad es que es un lío de cojones Y nada Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle un me gusta Y compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete al Rino Sagrado Para ver más vídeos de héroes Que la senda del héroe Os conduzca a la trifuerza No olvidéis de utilizar el hashtag Orícalo Violinca en Twitter Dejándome preguntas Comentarios o lo que sea Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale, gente? Adiós Música Gracias.